Para todos aquellos que creen que el domingo es para quedarse más tranquilito, ver música, hasta ahí nomás, aquí, en Hacelo por mí, a los que les robamos un poquito el título del programa, en Hacelo por mí, los Ataques 77. El siluato me despertó, voy a cambiarme en tres minutos, adiós nena, a la guerra me voy, combate, 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 combate. Los conseguí, el suena y empezamos a correr, odiamos a todos, yo no sé por qué, combate, 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 no. Todos peleamos, todos odiamos, todos gritamos, en nada pensamos, combate. Combate, 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 combate. perfecto me encantó como abrieron la segunda cara del disco con toda la gente cantando a ver cómo sonaba este tema de ataques 77 a ver todos ataque 77 en acero por mí en nuestra primera edición dentro de un ratito tenemos a maradona a rosal argén sierra pito país hasta que 77 qué bárbaro no como otro tema yo creo que son muchos más los que siguen ataques no vamos a otro tema más que vamos a escuchar ahora solo en la cancha y cada cual que le manda con su equipo ataque 77 sonando y 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